El director de la institución educativa Cartabio, Edgar Francisco Romero Terrones, informó que las clases continúan desarrollándose con normalidad en su institución, a pesar del anuncio de una huelga nacional organizada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú Suteo. Hasta el momento que estamos conversando no ha habido ninguna normativa, ninguna directiva y estamos ahí a la espera, tal vez, salvo el caso que se presenten, que le digo, documentación de última hora, bueno, ahí se estaría ya coordinando con la plana docente o con todos los trabajadores de la institución, pero para el momento no sucede nada todavía. Detrás de este anuncio, a nivel nacional, usted debe tener conocimiento, tal vez, se ha pronunciado el SUTEP y al parecer, pues, piden que se sumen todos los docentes e instituciones educativas. ¿Qué opina, Rep? Claro, que debe ser, que le digo, favorable, de repente, nuestra participación, porque somos trabajadores, el sentimiento está ahí de ser docente, pero para ello tendríamos que haber, ha habido una coordinación, ¿no?, entre todas las bases, todos los grupos que representan al sindicato, para de esa forma, que le digo, aunarnos. Pero hasta el momento no hay ninguna coordinación. ¿Usted tiene conocimiento de lo sucedido en Lima con un docente, activiado, las olas de extorsión y cigariato llegan incluso hasta las instituciones educativas? Sí, es lamentable que le digo el haber escuchado, haber visto por televisión esa noticia a las cinco de la tarde, creo que ha sido en Lima. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra vida no está, pues, que le digo, garantizada. Nuestros puestos de trabajo, de repente, uno lo cubre con mucho temor, mucho, de repente, por ahí miedo, pero estamos ahí, trabajando, dándole, ¿qué le digo?, de la mejor manera, al trabajo pedagógico, académico y de gestión en cada una de nuestras instituciones educativas. Bien, aquí entonces, en Cartabio, usted puede, de alguna manera, manifestar a la población general y sobre todo a la familia castillista de que se está normalizado en caso de los horarios de clases. Sí, este, claro, el trabajo está garantizado y es como todos los días se viene haciendo, ¿no?, salvo de repente alguna disposición, este, de orden superior y de último momento que diga lo contrario. Bien, vamos a hablar ahora respecto a la institución en general. Sabemos de que hay reconocimientos obtenidos este año y, de alguna manera, pues, eso es un aliciente para seguir adelante. Sí, estamos en ese, en ese trajinar, estamos en ese trabajo y qué bien que nuestros estudiantes están afrontando retos en cuanto a diversas materias de estudio y nos están trayendo bastantes logros y eso es beneplácito para todos los que trabajamos aquí en la institución. Tenemos reconocimientos como la Universidad Privada de Andrés Orrego, vemos como también gobierno regional, entre otros. Sí, y últimamente que le digo ha habido también un primer puesto aquí en un concurso que se ha hecho por una institución privada, Alfa, donde un estudiante, Fabiano, ha ocupado el primer puesto en lo que es la especialidad de comunicación. Definitivamente hay que seguir fomentando, promoviendo en los estudiantes, pues, este siempre desempeño, tratando de estar competitivos en el ámbito educativo. Sí, y en eso estamos, que le digo, día a día nosotros dando lo mejor, me acompaña una plana docente muy eficiente, el personal jerárquico también está, tal vez esté por ahí viendo de que las cosas se hagan de la mejor forma y todos en forma conjunta, perdón, aunque redundando, todos estamos mirando un mismo horizonte, ¿no? ¿Algún más te agradezco? Simplemente agradecer su visita y, bueno, comprometerlo de repente para adelante. Ya se acercan las fiestas aniversarias de nuestra institución, que según entiendo, porque soy nuevo en este menester, 60 años, pedirle de que, bueno, haya una entrevista posterior. Es el 17 de noviembre, ¿no? Sí, el 17 de noviembre. Sí, la verdad es que mi saludo a cada uno de los padres de familia, autoridades y demás pobladores de Cartabio, quienes me han recibido de la mejor forma y espero estar a la altura de las circunstancias para que este colegio con historia vaya, pues, que le digo, a recuperar el sitial que siempre ha tenido. El SUTE ha convocado a esta huelga para exigir mejoras en las condiciones laborales y el incremento del presupuesto destinado al sector educación, demandas que han sido motivo de protestas en varias regiones del país. En la institución educativa Cartabio, las clases se están llevando a cabo de manera habitual con la intención de mantener la continuidad académica de los alumnos. ¡Gracias!